¡Echale vampiro! No me importa lo que piensa la gente de mí Que si traigo el pelo de alguna manera ¿Por qué me gusta traerlo así? ¿Por qué escucho ese tipo de música Si es la que me gusta oír? Dedican todo lo que ven en mí Que ven tan chillos que no son ciertos Con quien hablo, con quien salgo, con quien ando ¿Qué te importa en mi vida? Si yo no le hago daño a nadie ¿Quién eres tú para decirme cómo vivir? ¿Quién eres tú? Me vale lo que piensen, aprendeme En mi vida y yo soy así, Simón Me vale lo que piensen, aprendeme En mi vida y yo soy así ¿Por qué me vale, 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 me vale todo? Me vale, 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 me vale todo Si no me entiendes, no comprendes Pues te animo Porque me vale, 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 me vale todo No puedes criticar algo sin conocerlo primero Seré muy feo por afuera Pero muy bello por adentro Si eres una de esas personas Ya te tengo una solución En vez de estar fregando y molestándome así Dedícate contra el que está mal en ti Porque me vale lo que piensen, aprendeme En mi vida y yo soy así, Simón En mi vida y yo soy así, Simón Me vale lo que piensen, aprendeme En mi vida y yo soy así, Simón Me vale, 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 vale todo Me vale, 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 vale todo Si no me entiendes, no comprendes Pues ya no es todo Porque me vale, 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 vale todo Me entrando reprimido Andan aburridos Yo no ando, me he jodido No tengo broken porque soy yo mismo Hablen lo que quieran Piensa en mordura la gente de mí Piensa en los vecinos de mí Piensa en los maestros de mí Piensa en todos y todas de mí Piensa en mis padres de mí Piensa en mis suegros de mí Piensa en todo el mundo de mí Solo tengo que decir Me vale Me vale Pónganse al tanto Porque el mundo gira rápido Pónganse al tiro O se quedarán atrás Porque me vale, 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 vale todo Si no me entiendes, no comprendes Explaines al tanto Porque me vale, 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 vale todo Yeah! 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 ¡Gracias!